La verdadera clica Ey yo, el capela La verdadera clica Observa y mira Que no es nada malo lo que sale de una esquina A veces en las canciones encuentra algo que te motiva Pa'l que quiera, pa'l que escuche, pa'l que encuentre una salida Le tengo aquí en el coro un mensaje de agua viva Pero para que sea la cuadra se nos olvida Llena de frustración y decepción está mi vida Pero seguiré cantando, cazando mi saliva Porque yo no lo escogí El mezclo yo esta vida ni siquiera es culpa mía Yo ando por la tierra repartiendo poesía Con Jesús como un emblema y un viva de melodía Voy cantándole al amor que no lo encuentro hoy en día Por eso voy llevando solo vibra positiva Para que se motiva, que nada está perdido Que se pare, vuelva y siga Por más que lo derrote ni lo humille, no se rinda No se deje dominar del demonio de la pripa La verdadera clica, la esencia de mil voces No trates de juzgar si ni siquiera los conoces Pa' que te apunta y busca sin enfoque Para ti que tanto buscas puede hacer que no te toque Andan caminando como locos y sin lucas Perdidos en la calle y preguntan toda la ruta Si no está asustado como le canta el entuca Para que sientan verdadero efecto de la bazooka Bienvenidos a ese mundo, esa es toda la basura La estoy dando un mensaje con la lírica más pura Porque este es el infierno y todo el mundo lo asegura Dice que es la enfermedad que no tiene cura Pero existes tu Jesús y tu sagradas escrituras Gloria en la tierra, arriba a ti en las alturas Padre mío tu infinito de la gloria Infinita sea tu honra y toda tu misericordia Mi vida no está quieta, ella vive y sola avanza Si yo no soy cantante, yo soy toda una alabanza Desde los tiempos de antes, demostrando toda mi arte Porque apenas abro la boca, se transporta un mundo aparte Con el cantante de cantantes, ahora fui el representante No puedo pararme, no puedo dejarme, no puedo parar de cantar La verdadera clica, la esencia de mil voces No trate de juzgar si ni siquiera los conoces Pa' que el que apunta y busca sin enfoque Para ti que tanto buscas pueda hacer que no te toque La verdadera clica, la esencia de mil voces No trate de juzgar si ni siquiera los conoces Pa' que el que apunta y juzga sin enfoque Para ti que tanto buscas pueda hacer que no te toque Yomer Gómez, de producer El Capela Sanción 27 La verdadera clica Mi gente Esta canción la he inspirado en todos aquellos que estén adictos a la batalla Que hay una salida Que se llaman aquí ¡Gracias! 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 Gracias.